¡Vamos a Jessica Torres! ¡Jessie Torres! Hermosa, carismática, talentosa ella, hoy se presenta ante el público paraguayo hoy acá en el Hotel Savoy en las redes sociales a través de nuestra fanpage Reinas de Belleza del Paraguay y también a través de TVSHD de Encarnación Jessica Torres tiene a 1,77m de estatura y está representando a la madre de ciudades Asunción su vestido confeccionado bellísimo en uno de los tonos más usados en los eventos de belleza el color nude es de Carolina Gauto aplausos para Carolina y para Jessica muchas gracias Jessica Torres de Asunción y vamos a seguirmente recibir a la representante del Alto Paraná ella es Simone Freitag aplausos para recibir a esta hermosa rubia la única rubia del grupo elegantísima con un caminar seguro tiene la silueta a la altura para destacarse en esta pasada con el diseño de Abelina Meyer que hermosas nuestras paraguayas todas muy lindas todas muy lindas se escucha el público que vino desde Alto Paraná uno de los departamentos más pujantes del país Jorge ella es de Santa Rita de Santa Rita de Santa Rita Santa Riteña y esta noche levanta en alto el nombre del departamento del Alto Paraná un diseño de Abelina Meyer con un metro setenta y siete de estatura despedimos a esta imponente belleza Simone Freitag y nos vamos